Uff, Mr. Joe que posiblemente sea el mejor chino, ¿no? Contra Zupi que es uno de los mejores fineses Dogao eliminó a The Max así que Zupi es la única esperanza que para Finlandia para ganar puntos, por cierto que no he comentado todos los que están ahora los 8 jugadores de los cuartos de final, es decir, Dow, Lieray, Mr. Joe, Zupi, Bibi, Dogao, Vaipen y Matthews ya al menos suman un punto para su equipo Buenísimo A mí Mr. Joe es un jugador de enorme calidad, está sin duda en mi opinión, ahí top mínimo, mínimo top 10 del mundo creo que incluso más arriba es un jugador espectacular por sí ya me gusta bastante su estilo, juega muy bien Zupi también, sin embargo Zupi para mí es un jugadorazo, tiene para mí puede salir para cualquier lado esto es el típico Machup que podría ganar uno, podría ganar el otro y sinceramente no me sorprendería que gane ni uno ni el otro porque están a un nivel tan alto ambos que los veo bien parados a los dos si tuviera que apostar probablemente Mr. Joe me parece que está aún un poquitito mejor no sé si estarás de acuerdo pero me parece que ambos tienen chances de ganar, va a estar bastante lindo incluso más con la enorme diversidad de mapas civilización, me gusta mucho esto y hace que Mr. Joe es un jugador más de Arabia me corregirá si estoy equivocado no sé, no sé yo creo que Mr. Joe obviamente está más especializado en Arabia no me diría yo como casi todos los chinos son bastante cerrados en ese ámbito pero Mr. Joe es un jugador que lleva tanto tiempo en la elite que prácticamente sabe jugar cualquier mapa así que a ver qué eligen Zupi también un jugador que lleva mucho tiempo a mucho nivel así que creo que van a ser partidas muy muy interesantes no tengo claro favorito que vamos a ver hermosas partidas la verdad que los games de hoy están muy buenos sobre todo Dogao y Dogao contra D-Max que me parece un matchup hermoso y ahora Mr. Joe contra Zupi me parecen matchs que son muy parejos son matchs que cualquiera puede ganar y esos son los que a mí me encantan que los veo y digo wow qué partidaza Mr. Joe contra Zupi la verdad excelente nomás vamos a ver porque tenemos 3 minutillos de descanso vamos a dejar aquí un poquito de música y descansamos un poquito la voz que todavía nos quedan unas cuantas partidas por delante vamos a ver Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Hmm... Vamos a ver el video Si se lleva un aldeano Vamos a ver el video Gracias por ver el video Si... Este... Ya tiene más información Ya tiene más información Ya tiene más información De... 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 Hmm... De... 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 Check... De... 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 me queda bien, me quedo bien. Supi, sí, se lleva un aldeano y probablemente se lleve otro que está arriba. No, consiguió mandarlo a la torre y tiene que retroceder ahora el jugador de Finlandia, pero peleó bien ahí. Sí, Mr. Joe que tiene dos aldeanos. No, sí, dos aldeanos más y está a punto de quicar a la de los castillos, Mr. Joe. Pero ¿cómo para el ejército, Supi? ¿Para jugar con caballos? ¿Qué o sea, caballos, Mr. Joe? ¿Qué opinás? Me gustaría ver una mezcla de jinete también, pero sin duda me parece que el arquero a caballo puede hacer un poco más de daño al raidear por el hecho de que si igualeas la madera, que seguramente van a ir a buscar en algún momento, puede terminar funcionando bien, pero va a ser difícil para esa enorme cantidad de scouts y arqueros que tiene Supi. Sí, yo creo que tiene que hacer, como dices, una mezcla. Va a empezar yo creo con dos establos y una arquería y luego meterá otra arquería. Es posible que inicie más con jinetes para meter presión a Supi, porque los arqueros a caballo necesitas acumular para hacer daño. Con jinetes, como hemos hablado anteriormente, necesitas un par de ellos y ya haces bastante daño. Así que yo creo que empezará con jinetes y luego ya ir a cambiar de arqueros a caballo. Perfecto, sí. Estoy de acuerdo. Incluso me imaginaría similar de Supi, ¿no? Porque Supi está avanzando en la edad de los castillos también. Tiene dos aldeanos más, pero el timing ahí fue muy parejo, ¿no? El misterio tiene más o menos que cuanto, un minuto antes avanzó. Así que el número de aldeanos está relativamente parejo en este momento. Tiene economía similar. Raro que ninguno de los dos haya ido por la madera afuera aún. Parece que está jugando con un poco de miedo, ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas, ninguno ha ido. Y vemos que Supi está haciendo doble ataque. Está atacando por el lado izquierdo, está atacando por el lado derecho. Y con bastante ejército le está obligando, le está forzando una torre a Mr. Joe. Incapaz pierda a un aldeano. Vamos a ver si me crea. Llegan los arqueros también de Mr. Joe. Parece que un aldeano va a morir. Le quedan golpe. Muere una aldeana. Y Supi salva todos los arqueros, ¿eh? Muy bien. Muy bien, está ahí por parte de Supi. Me gustó mucho. Sobre todo porque ahora forzó varias torres defensivas de parte de Mr. Joe. Todo eso es tiempo de aldeano perdido en colocar torres defensivas, por supuesto. Y todo eso también genera que no le quede tanta piedra para poner torres afuera una vez que quiere ir a buscar madera que tenga fuera de esa parte de la acrópolis, ¿no? Del medio. Entonces, hay que esperar y ver. Pero me parece que Supi debería estar en una posición un poquito mejor. A ver, Supi parece que va a ser arquero a caballo. Tiene tres arquerías y tiene un montón de arqueros. Me gustaría ver que también meta la universidad rápido para forzar la balística. Y cantidad de ejército, Supi, 36. 20 más que Mr. Joe. Y son arqueros útiles. Estos arqueros van a funcionar muy, muy bien una vez en castillos. Así que son unidades que valen mucho la pena. Está mandando el ejército, sin embargo, adelante Mr. Joe. Quiero ver cómo se va a defender Supi porque está medio fuera de posición el jugador de Finlandia. Tiene unos arqueros del otro lado, lejos del centro urbano. Así los arqueros esos llegan a hacer algún daño. Estaría bastante lindo, incluso colocando un centro urbano dentro de la acrópolis, Supi. Está colocando un centro urbano en la madera, está asegurándose esa madera. Pero lo que más te interesa ahora, lo más importante, no la madera. Ahora lo importante es el oro. Bueno, vemos la universidad por parte de Supi, que ya tiene más dos también. Y esos arqueros de... ¡Oh, Supi! Va a perderlos. Esos arqueros lo va a perder contra los jinetes. Está bien, creo que los tiene, fíjate. Eso había algo raro, Supi. Creo que los tiene en el mismo grupo de control, quizás, y los acaba perdiendo. Y Mr. Joe que puede hacer mucho daño ahora con ese ejército. Tiene un par de scouts adelante haciendo algún daño también, Supi. Tiene un aldeano más el jugador de Finlandia, pero los tiene bien posicionados a los arqueros en su base, Supi. Así que no creo que tanto daño le pueda llegar a hacer, al menos hasta no poder tener un poco más de ejército. Mr. Joe estar arriba de la colina y obviamente con ese gran grupo de arquero defensivo va a ser algo más complicado. Y colocando centro urbano en el oro ahora, Mr. Joe, también adelante. Sí, vamos a ver entonces ahora Mr. Joe con... Que ya se ha ido al medio, aunque el primer centro urbano en el oro en vez de hacerlo en la madera, lo cual es sorprendente. Vemos como... Ups, el perro. Vemos como Supi, fíjate la posición de los scouts de Supi, que es muy importante. Parece una tontería, pero tiene tres scouts de la madera de la izquierda y un scout de la otra madera. Porque es donde va el Mr. Joe a coger madera, no se va a ir más lejos. Muy inteligente. Supi, la verdad, un jugador muy inteligente. Era algo muy necesario hacer esto, tener la información de a dónde va a agarrar madera tu oponente. Obvio que esto va a suceder, entonces ya es bueno tener un par de scouts ahí cerquita. Así que excelente por parte de Supi. Pero los jinetes de Mr. Joe van llegando a la piedra que tiene Supi por ahí. Me parece que algún aldeano se lleva. Sí, se va a llevar algún aldeano. Vemos como está atacando. Además, los jinetes que tienen la mejor al ataque gratis, como mencionabas. Esperate un segundo. Ahora está el perro. Por favor, sin problemas. Y por aquí vienen los jinetes de parte de Mr. Joe. Van haciendo algún que otro daño. Bueno, matan al caballo arquero que tenía por ahí. También se requita Supi. Supi vuelve con saqueros. El problema es que es la movilidad. Claro, hablábamos de esto en otros games. Los jinetes tienen mucho más movilidad y pueden controlar mapas más fácil que los arqueros. Pero tiene una gran cantidad de arqueros. Y que defender al menos, por ahora, va a poder defenderse más aún con la balística. Y claro, rodeado por colinas. Una vez que se escapa el jinete y le puede pegar con la balística. El arquero termina matando, llevándose siempre algún que otro jinete. Lo que es bastante importante. Pero qué bien que está peleando Supi. Misterio por la izquierda también. Ya estoy por aquí. Sí, vamos a ver. Porque Misterio ha movido todo el ejército de Supi contra los jinetes. Y aprovecha eso con los arqueros. Y fíjate que está intentando hacer daño ahí. Le obliga a Supi a mover todo el oro. Y eso es un caos. Fíjate la economía de Supi ahora mismo. Tiene 20 aleanos guarecidos. Y los otros los está moviendo. O sea que tiene un montón de aleanos inactivos de Supi ahora mismo. Y no tiene acceso a oro. Sí. La está haciendo muy bien Misterio. Me encanta que esté pegando un poco en la madera. Y después vuelve con los arqueros. Y por el medio parece que es una pelea grande también. Que está ganando Misterio. Con esa enorme cantidad de jinetes. Más dos de defensa. Más dos de ataque. Tiene todo lo necesario para poder salir adelante Misterio. Me encantaría ver un taller de maquinada salido adelante. Puede ser una idea. Puede ser una opción sin duda. Supi tiene una cantidad de arqueros bastante grande. No sé si ha hecho balística en el tiempo que está afuera. Sí, sí tiene balística a Supi. Así que tiene que tener mucho cuidado Misterio. Pero sigue haciendo mucho daño Misterio con los jinetes. Tiene de hecho seis aldeanos más en este momento. El chino va raideando como puede. Perdió un par de jinetes ahí. Pero el cambio fue bueno. Consiguió mantener en la economía un caos. Y los arqueros muy bien posicionados de Misterio. Increíble el daño que está haciendo con esos arqueros. Claro, tiene solamente unos doce. Más o menos. No llegué a contar. Pero creo que unos doce. Y va matando la madera. No solo matando. Pero también manteniendo inactivo los aldeanos de Misterio. Y la verdad que tener arqueros a pie es difícil para defenderse de parte de Supi. Es complicado. Sí, lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si Supi consigue limpiar todos los arqueros de Misterio. Parece que no. Misterio que está preparando otro grupo de jinetes. Y parece que va a intentar atacar a los arqueros de Supi. Le está trayendo fuera de la Acrópolis. Le está diciendo, vente conmigo, sígueme. A ver si me pueden matar. Y cuando le pille lejos, como los jinetes son más rápidos, le va a iniciar la lucha. Vamos a ver esta lucha en el lado izquierdo. Subiendo nomás a la colina nuevamente. Supi creo que se dio cuenta que viene la trampa ahí de parte de Misterio. Va mandando. Se olvidó los arqueros un poquito atrás Misterio. Pero me parece que igual puede pelear por ahí. Ese más dos ataques es fuertísimo. Vamos a ver si consigue matar una linda cantidad de arqueros. Se llevó ya dos. Probablemente alguno más se lleve. Y bastante buena pelea de Supi. Claro, vuelve con todo. No quiere pelear esa pelea. Me parece que incluso con el juego del centro urbano, con ese enorme cantidad de jinetes, podría llevarse un par de arqueros más, ¿no? No sabemos si se va a quedar. Parece que no se queda. Pierdo jinetes gracias a la balística al retroceder. Y Misterio que le está sacando mucha ventaja económica ahora mismo. Está metiendo más estable a Misterio. Bye full jinetes. Sin duda, el full jinetes es una buena opción en este momento. Sobre todo por la economía de Supi que es bastante caótica. El hecho de tener jinetes sirve para raidear de un dado el otro. Y Misterio lo está haciendo fantástico. Sí, vemos ahí otra pequeña lucha por parte de Misterio y Supi. Haciendo focus a los arqueros a caballo. Me parece la cuestión correcta porque los ballesteros no son tanta amenaza para los jinetes. Lo son más los arqueros a caballo porque son más rápidos. Y Misterio que obviamente está atacando en varias formas. Está atacando ahora en el lado derecho. Claro, Supi necesita muchos más arqueros a caballo que Misterio jinetes para poder defenderse. Claro, el jinete es una unidad más pesada. Por eso justamente me gusta mucho que esté raideando tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Está haciendo muy bien Misterio. Claramente un jugador de mucha clase. Está metiendo también guerrillero de élite. Me parece una excelente adquisición por parte del jugador chino. Obviamente mezclar jinete y guerrillero de élite es uno de los combos más fuertes que podría meter cuando se trata de jugar contra arqueros a caballo. Sí, vemos además que Misterio está transicionando también a la madera de la izquierda. Supi no lo ve por poco. Y Misterio está preparando guerrillero de élite. Lo que pasa es que por ahora creo que solo tiene una arquería. Vamos a echar un vistazo. Está haciendo la segunda arquería ahora. Dos arquerías, cuatro establos tiene. Una cosa muy interesante es que Misterio está con la decisión del game. Porque claramente aquí Supi intentó mandar un par de caballos a arquero a caballo. Para intentar reidar al enemigo. Pero apenas vio a los jinetes en su base y dijo no, mejor me vuelvo. Porque ahí hay problema. Claramente el jinete tiene el poder de decisión durante el game. Es el que está manejando la situación claramente el chino. Y obviamente eso sumado a tener 10 aldeanos más y un poco más de control de mapa también. Misterio parece que viene un poco mejor. También agarrando las reliquias. Sí, Misterio que no pierde el tiempo. Está ahora matándole, tiene dos reliquias como bien mencionas. La mata a un aldeano y a Zupi que va 12 aldeanos por encima. Por debajo, perdón. Y Misterio que va a seguir metiendo presión. Los arqueros también que tenía por la izquierda. Zupi va intentando matar algún que otro alianito en la madera que tenía por ahí Misterio. Pero Misterio guarece, va agarrando los ciervos. Aprovecha el tiempo en vez de mantenerlos idle. Y también manda cuatro jinetes a poder defender esa parte. Nuevamente, como decís, el número igual de jinete. Caballo arquero permite que pelee el jinete. Y obviamente va a terminar ganando. Se tiene que dar cuenta y Zupi está perdiendo. Zupi otra vez lo mismo. Estaba otra vez adelantado con los arqueros a caballo, como mencionabas. Ha visto que Misterio le ha atacado al centro urbano del oro. Y ha dicho, me voy a dar otra vez la vuelta. Voy a ver si le mato los jinetes. Ahora puede... Es el problema del game. Claramente Misterio está metiendo la balística. Va a meter el guerrillero de élite para mezclar bastante bien. Me gusta mucho esta situación. Zupi metió muchos centros urbanos para poder ir dominando un poco el mapa. Obviamente, para poder guarecer los alienos también cuando vengan a raidar los jinetes. Me pareció una buena opción. Pero está mandando seis alienos adelante, Misterio. Coloco un castillo muy bueno. Me gusta ese castillo. Sobre todo porque está avanzando en la edad imperial, Tato. Está bastante bien, Misterio. No más colocar el castillo que tenía. Arriba de esa colina. Pequeña colina. Dentro de todo va a estar abajo de la colina. De la crópolis. Pero no hay lugar para colocar el castillo de parte de Zupi. Así que ese castillo no corre peligro. Al menos por ahora. Sigue mandando los seis alienos adelante. Coloca un taller de maquinaria de asedio. Quiere seguir pujeando por ahora el chino. Y claramente lo va a poder hacer. Y apenas llegue a la edad de los castillos. Probablemente saque el más tres caballero. Puede pujear muy bien. El taller es muy bueno para poder sacar algún que otro ariete también. Y sigue colocando establos. Claramente quiere meter más unidades militares. En este momento tiene 146 de población el chino. No, 160 tiene Zupi. Pero esto es normal. El arquero de caballo es más barato. Es normal que tenga un par de unidades más Zupi en este momento. Tiene el más dos defensas ahora Zupi también. Va mezclando un par de jinetes. Bueno, con arquero de caballo. Colocando un castillo muy bueno por la izquierda. Sigue, 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 sigue. Por favor, vení. ¿Dónde estabas? Ya estoy, ya estoy. Veo el castillo ahí por parte de Zupi. Castillo que yo creo que lo podría haber hecho incluso más ofensivo para quitarle la madera. Porque ahí no hace nada en verdad ese castillo, ¿verdad? Lo podría hacer. Me hubiera gustado un poquitito más adelante. Tienes razón. En fin, tiene la piedra todavía. Así que probablemente coloque más castillos. Pero ahora el problema de verdad es que Misterio está en Imperial, ¿no? Va a sacar el más tres caballero. Y ahí la veo muy difícil, muy difícil. Porque encima tiene el más cuatro gratis. Eso es muy poderoso. Sí. Enseguida, cuando Misterio tenga el más cuatro de los caballeros. Va a poder matar todo el ejército de Zupi. Tenemos un pequeño ataque por parte de Zupi. La parte de la acrópolis de Misterio. Pero no creo que consiga mucho. Además, ahora Misterio con tres, cuatro guerrillas o cuatro caballeros. Incluso dos caballeros podría limpiar todo esto. Vemos también el mercado. Y Misterio que no ha encontrado el oro de la derecha. El más pegado, el del este. Ese es muy importante. Y tendrá que encontrarlo pronto. Y tenemos ahora a Zupi metiendo piquero. Una decisión un tanto, claro, de respuesta. Tiene mucho jinete. Y Misterio se dio cuenta que va a meter caballero. Así que obviamente la primera reacción es poder meter el piquero. Lo más urgente posible incluso. Y ahora, ¿cómo va a parar este ejército de caballeros? No tengo idea. El juego del centro urbano no es lo que lo va a frenar. Tampoco esa pequeña cantidad de arquero a caballo que tiene por la izquierda. Alguna cosa va a tener que hacer. Quizás más cuarteles. Porque eso lo veo muy difícil. Y cabecea el centro urbano, por supuesto, Misterio. Mata una linda cantidad de aldeanos. Mata linda cantidad de arqueros a caballo también. Zupi está, me parece, haciendo alguna especie de tiempo. Mientras intenta hupear a Imperial. Pero está perdiendo el castillo que tenía por la izquierda con un lanzapiedra. Está complicado. Sí, sí. Misterio le está metiendo presión. Y el hecho de que Zupi no esté subiendo es muy malo. Porque Misterio le va a hacer tanto daño a la economía que aunque consiga clicar a Imperial no iba a conseguir hacer nada. Pero Zupi se da cuenta. Justo Misterio acababa de clicar Paladín. Lo vemos ahí. Y que iba a hacer Zupi contra Paladín. Nada. No podía hacer nada. Sí, nada. El pase Imperial más cuatro de los caballeros que le da la victoria a Misterio. Muy bien jugado. Muy agresivo. No le ha dado la opción a Zupi de atacar. Incluso estando abierto. Y eso es muy complicado y muy... Vamos, partida está por parte del chino. Sí. Linda partida. Me gustó bastante. Muy abierta. Muy agresiva. De ambas partes. Eso estuvo muy bueno. La verdad que un start como el de Zupi. Muy raro ver. Es un start muy agresivo. Claramente con un build order muy estudiado. Me gustó mucho el intento. De hecho, en algún momento parecía bien Zupi. Pero claro, Misterio con un game muy elegante. Raideando por la izquierda. Raideando por la derecha. Tener al mejor chino de todos raideándote la economía. Siempre termina siendo complicado. Hermoso game, la verdad. Se lo lleva Misterio nomás. Misterio que se lleva la primera partida entre Misterio y Zupi. Vemos la economía. Mucho más oro. Mucha más comida. Obviamente le estaba sacando jinetes. Mientras que Zupi estaba haciendo arqueos a caballo. Por lo tanto, es lógico. Mismo cantidad de ejército. De mayor ejército. Pero al final, más unidades matadas por parte de Misterio. Y se ha notado. Así que nada. Vamos a por la siguiente partida. Que va a ser Cross. Qué raro, Cross. No lo hemos visto en estas series. ¿Eh, River? Las civilizaciones Cross. ¿Cuáles son las civilizaciones que podían elegir todas? Bueno, no pueden elegir unos. Bueno, Zupi no puede elegir unos. Y, o sea, Misterio puede elegir unos. Así que Zupi tiene que elegir italianos. O mongoles. Bueno, hay más civilizaciones. Pero esas son las que hemos visto hasta ahora. Mongoles me imagino que podría elegirlo en Escandinavia también. Si llega el caso. Eso no podría ser. Capaz que... Sí, sí. Pero si no, elige ahora, claro. Sí. No sé si van a lanzar directamente. O va a haber descanso. Pero bueno. Recordad que si se llega a la Escandinavia. Pueden elegir cualquier civil. Que no sea repetida. Pero pueden elegir civis fuera de la región. ¿Vale? Perfecto. Parece que vamos a empezar con la siguiente partida. Según Zack, la tercera partida se puede elegir con quien recibe. Sí. Pero no puede repetir, Bernal. Es decir, por ejemplo. Pueden elegir... Ahora mismo en Cross no pueden elegir... Chinos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Ahora mismo en Cross no pueden elegir chinos. Pero en el mapa Quad en Escandinavia sí pueden elegir chinos. Lo que no pueden elegir es... Ni unos ni maquiares porque los han utilizado ya. Y vamos entonces al Cross. Y vemos una civilización nueva. A ver, espérate que se ha movido esto. Barrelado. ¿Qué civis tenemos nueva? ¿Qué nos puede decir? Vikingo es una civilización muy linda. Me parece que es una civilización con linda economía. Tiende a ser bastante buena. En sí, en agua, es un poco más difícil de jugar por el hecho de que no tienen galiotas. Pero en sí me parece una civilización bastante linda para poder ver. Me parece que va a intentar jugar con alguna especie de arquero. Obviamente el bonus del dock más barato te permite meter pesca, ir arquero. Puedes llegar a ser. Pero depende mucho de lo que encontremos en los mapas. Tenemos igual un lindo mapa de Misterio con el lore atrás. Tiene un mapa bastante gualeable. Así que me gusta el mapa. También podría interferir en su decisión. Sí, la que está clara es que Misterio no va a poder luchar los lagos. Es decir, no puede hacer lo que hemos visto hasta ahora. La estrategia de meter un puerto y sacar galiotas y tendrías porque los vikingos no las tienen. Entonces, luchar lagos no es realmente lo que Misterio puede hacer. Al menos no en el feudal. En la de los castillos, en cambio, tienen los barcos dragón. Y los barcos dragón, si sacas tres, es bastante festivo contra los blotes. Claro, sí. Igual me parece que la lucha de docks en feudal se hace un poquito más dura. Se hace un poquito más necesaria. Ya en castillos, una vez con la economía un poco más establecida, me parece que la lucha por docks es importante. Pero el juego principal está obviamente en la edad feudal. Por eso el italiano quizás puede hacerlo de manera más linda. Es un problema porque no solo no puede ir a buscarlos, sino que es complicado defenderse. O sea, si Zupi, por ejemplo, le cola un aldeano a su muelle, lo puede llegar a tener difícil, Misterio, para defenderse. No sé exactamente qué planea porque algo raro con vikingo probablemente planee. No sé qué es lo que va a terminar siguiendo. Me parece que va a jugar más tierra. Sí, está obligado a jugar tierra prácticamente. Vemos que Zupi ha optado por hacer telar y es porque piensa que su lago está bastante lejos y no quiere arriesgarse a perder al aldeano. Vemos por otro lado que Misterio también va a hacer el puerto. Obviamente Misterio debería hacerle un pelín antes porque siendo vikingo los tiene más baratos. Pero a la vez el italiano también se va a ahorrar madera con los pesqueros. Así que en lo que respecta a economía son civis bastante parejas. El italiano se va a ahorrar madera en pesqueros, se va a ahorrar comida en el pasa feudal. Mientras que el vikingo una vez que llegue a ese feudal tiene la carretilla gratis. Así que a ver qué tiene pensado Misterio. Zupi tiene el mapa relativamente abierto. Tiene un mapa medio malo incluso, me arriesgo a decir. Tiene dos oros adelante. Incluso el oro principal en un lugar bastante feo, muy abierto. Tiene incluso una colina que podría llegar a ser peligrosa. El otro oro, el secundario, lo tiene abajo una colina también. Los dos muy adelante y el oro que tiene tercero por la parte más para la izquierda. También es complicado cerca de una colina muy fea. Así que no lo veo bien a Zupi en relación a su mapa, a la generación en sí del mapa. Encima las dos piedras tampoco están tan bien localizadas. ¿Podría venirse un forward de Misterio quizás? Pues si le llega a ver el mapa bien. Sí, sí. Además que Zupi ha explorado todo así que es consciente del mapa que tiene. Misterio por ahora no ha explorado nada así que no creo que vaya a ser forward. Porque tendría que cambiar su apertura. Pero vemos que tiene seis en madera ahora. Y seis en madera significa que va a querer meter bastantes pesqueros. ¿Colocará un segundo dock en la parte inferior del mapa o en el mismo lugar? No, no lo creo. No lo creo porque si metes el segundo puerto tu pasa a feudal es muy, muy lento, ¿verdad? Y no los puedes defender. Es el problema. Aunque lo hagas, si el otro te mete un puerto luego te fastidia. Entonces yo creo que lo que Misterio va a hacer y lo que está haciendo ahora mismo es amurallar. Está amurallando la parte de arriba para evitar que Zupi le mande un aldeano y le haga un puerto. Porque sabe que no lo puede luchar y se está cerrando. Se está cerrando completamente. Sí, sí. Esto es algo que todavía no habíamos visto mucho. Una wall temprana al minuto 7.40. Claro, la wall en alta medida te permite no correr riesgos. Esto es porque obviamente las milicias normalmente si va alguien Drush. Cosa que ya sería incomún en este mapa. Si alguien Drush llegan al minuto 9, 9.10 y él se está wallando al minuto 8.12. Claramente no quiere correr riesgos el chino, lo que está perfecto. Y obviamente, como decís, el hecho de no tener galota incendiaria tiene que wallarse para que no le vengan a colar un aldeanito. Porque si no la terminaría pasando mal. ¿Pero será? ¿Significará que quiere jugar en castillos? No lo sé. Me parece que no. Tiene pinta de un upa feudal, ¿no? Sí, yo creo que va a subir a feudal rápido porque tampoco puede dejarle el control de mapa a Zupi. Porque si intenta ir a castillos y Zupi coge todos los lagos es mucha ventaja sin detalle a no. Así que él sabe que tiene que atacar en feudal para hacer que Zupi invierta en ejército en feudal. Porque si él se quema a castillos directamente, para cuando llega a castillos Zupi ya tiene un puerto arriba, tiene un puerto abajo y ya tiene un montón de pescas. Y algo interesante, está manteniendo el scout ahí en el lago superior. Probablemente para intentar encontrar algún aldeanito o algo por el estilo. Pero no sé si me gusta tanto esto porque está regalando, no está consiguiendo información importante. Por ejemplo, localización de recursos de Zupi. Por ejemplo, ver qué estrategia va a seguir el jugador de Finlandia. Que está mandando cuatro aldeanos a oro. Me sorprende que todavía no haya ido a por ningún... a por ningún otro lago. Me hubiese gustado ver otro lago porque sabe que Mr. Joe no puede luchar contra él. Ahí está colocando... Me parece que va a colocar... ¿Qué es lo que va a ser? ¿Un cuartel? Sí. Aparte de Zupi. Siete pesqueros tiene Zupi. Siete pesqueros es mucho. Me gusta la apertura de Zupi por ahora. O sea, la he leído bien. Sabe que Mr. Joe está cerrado. No sabe si va a hacer feudal o no. Así que en vez de intentar ir a FC directo, Zupi también lo que ha hecho ha sido... Está invirtiendo más en pesqueros ahora mismo. Por lo tanto, va a tener una economía decente. Y va a hacer arquería solo por si acaso. Para ver lo que hace Mr. Joe. Perfecto. Está haciendo una arquería también Mr. Joe. Así que acertó. Zupi en colocar su propia arquería. Está mandando cuatro aldeanos a oro. Probablemente algún arquero haga también. Además de agregar los skimshare que obviamente va a sacar para mantener defensivo. Me gustó la localización de los edificios. Lo colocó delante del oro, cosa que no solo tiene la visión, sino también una especie de protección ahí adelante. Para que no le puedan matar el oro con tanta facilidad. Me gustó bastante. Supo colocar los edificios. Y obviamente las casas están bien colocadas. También puedes llegar a cerrar su fruta y su madera. Sería bastante bien. Me gustó. Me gustó como jugó Zupi. Le vemos que Zupi ha optado por hacer guerrillas. Y el principal motivo yo creo que es porque seguro que ha intentado con una casa ver si Mr. Joe está cogiendo oro. Entonces habrá mirado como tiene explorado el oro principal. Mira la casa. Ve que está en rojo. Ve que ahí está cogiendo alguien oro. Y ha dicho, bueno, pues yo voy a hacer guerrillas. Me saco un par de guerrilleros para defenderme. Y después ya veremos. Entonces todavía lo que no me gusta es que no se haya ido a por otro lago. O sea, tiene que aprovechar más el bonus italiano. Pero aparte de eso me parece que está jugando muy bien. Llegando una torre defensiva en el oro antes de que haya peligro. Es una decisión un tanto segura, ¿no? Es una decisión hecha para anti-error. Para que no surja ningún problema. No se la forzaron a la torre. Él decidió hacerla. Está bien. Me parece que está bien porque tiene un oro bastante malo. Depende mucho de su oro también. Así que está bien que lo haga. Y me gustó como terminó cerrando. Ahora sí terminó de cerrar el lado de la... Bueno, para la parte superior del mapa. Y cerró también la izquierda aquí donde tiene las vallas. Y todo eso estoy seguro que va a cerrar arriba también con ese aldeano que está creando una casa. Vemos entonces Mr. Yo que tiene unos recursos muy buenos para subir a castillos. Zupi no está muy lejos tampoco. Considerando que también es más barato subir con italianos. Y ya tiene herrería. No sé si ha hecho el más uno. No, no ha hecho el más uno todavía. Zupi, lo cual me gusta. Porque todavía no sabe lo que tiene Mr. Yo. Y si hace el más uno y Mr. Yo se va directo a castillos. Puede pasarle factura porque reta salida su pase a castillos. Antes, encima tiene el scout ahí. Consiguió ver las dos arquerías. Sabe que va a tener ejército. Pero como tiene el scout ahí hasta que salgan los arqueros. Si es que decidiría atacar Mr. Yo. Él conseguiría verlos. Conseguiría tener esa información. Y obviamente apenas ve los arqueros. Si tienen más uno, él va a ser el más uno también probablemente. Pero si no es necesario, como decís, es mejor no invertir esos recursos y pasar un poco más rápido a castillos. Sí, además vemos que Zupi ha metido guardia urbana. Lo cual me gusta mucho. Va a tener mucha visión. Es muy difícil que Mr. Yo le pueda hacer daño ahora mismo. Tal y como lo tiene montado. No me gusta que mande los arqueros de ahí detrás. Porque debería tenerlos el ejército en la colina esa que tiene enfrente. Para evitar que Mr. Yo la controle. Estoy de acuerdo. Está con los arqueros atrás. Tiene dos guerrilleros también. Lo va manteniendo abajo de la torre. Como decís, podría haberlos colocado adelante con la colina. Mr. Yo avanzando en castillos. Zupi avanzando en castillos. Obviamente uno sabe que el otro está golpeando también. Así que por ahora tenemos starts bastante similares. 32 aliados tienen Mr. Yo. 29 tienen Zupi. Obviamente la diferencia ahí de la carretilla gratis. Supongo. Saco carretilla Zupi, ¿no? No estoy seguro. Imagino que sí. A ver, dame. Sí, sí. Tiene carretilla. Y vemos. Zupi que se ha ido al lago de arriba. Y Mr. Yo se ha ido al lago de abajo. Al mismo tiempo los dos después de clicar a los castillos. Así que buena. Vamos, buen movimiento por parte de los dos. Lo que pasa es que ninguno ha leído el movimiento del otro. Bueno, creo que Mr. Yo de hecho sí ha leído el movimiento de Zupi. Sí, tiene constancia de ello. Lo que pasa es que no quiere. No puede. No sé si quiere hacer algo contra él respecto a eso. Puede hacer barco dragón en este caso. Ahora ya que está yendo a la de los castillos. Claro. Me gusta la colina que tiene adelante de Mr. Yo. O sea, por Zupi. Obviamente por Mr. Yo no tanto. Tiene una colina muy interesante de Zupi que puede llegar a dominar ahí adelante las arquerías. Sobre todo porque con una catapulta ahí podría matar a las arquerías. Y eso te retrasa mucho. Sí, yo creo que Zupi necesita un taller donde tiene el ejército ahora mismo. Ahí en ese taller no solo le va a evitar a que Mr. Yo se ponga ahí con el ejército, sino que encima le va a dar presencia en el ataque. Vamos a ver si lo hace. Zupi que se va para atrás. Está metiendo todas las mejoras. Y le va a regalar a la colina. Y ahora le va a obligar al taller. Y vemos el taller, pero lo vemos en las granjas. Porque obviamente ahora mismo si Mr. Yo se coloca ahí no le va a poder. Se lo pararía, ¿no? Quiero ver si Zupi... Ya no compresa llanos. Claramente quiere mucho. La catapulta precisa, la catapulta. Tiene un poquito menos de ejército, me parece ahí. Quiero ver si Zupi mete red de pesca. Pero de momento no. Es una tecnología que no aparece en el dashboard. Así que... Vemos que además Zupi ha explorado el taller de asedio, lo cual es muy bueno. Mr. Yo obviamente no lo ha explorado, pero se lo debe imaginar. Colocando un segundo taller de maquinaria de asedio, Zupi. Parece que está bastante desesperado. Colocó los arqueros en muy buena posición por ahí. Mr. Yo le obligó a salir de ese oro. Colocando un centro urbano en el otro oro. Pero doble taller de maquinaria de asedio tendrá recursos para producir catapulta de ambos. Es una... Buena pregunta. Porque no tiene mercado. Y el oro, como sabemos, tiene todos los oros ahí. Así que ahora mismo no puede producir del ardo. Vamos a ver por qué Mr. Yo... Vamos a ver el punto de vista de Mr. Yo, a ver si ve la primera catapulta. La ve ahora, la ve ahora. Mr. Yo no está prestando atención. Hace split. Lo salva. Y... Oh... Zupi que hace focus a lo que no debía. Buen estar, buen estar. Buen comienzo para Mr. Yo. Uf... He jugado por Mr. Yo sin duda. Y encima esa colina, si la llega a dominar el chino, le va a impedir el segundo centro urbano que tiene por ahí. Y sería muy malo. Lo retrasaría mucho. Vamos a ver si se da cuenta. Porque me parece que no se va a querer subir antes de que el centro urbano suba. Va a perder todo. Va a perder todo ahí. Y como le controla las dos colinas es mucho, ¿eh? Habemos ahí Mr. Yo que estire cuatro arqueros. Va a perder los cuatro catapultas. Zupi no. Presta atención. No los pierde. Cuando Mr. Yo consiguió dominar la colina de la derecha. Y ahí una sola catapulta ya es suficiente para hacer mucho daño a ese centro urbano. No solo lo va a dejar inactivo, sino que también lo puede llegar a derrumbar, ¿no? Y el problema es que reparar centro urbano es muy caro. La decisión aquí de Mr. Yo de dominar con dos arqueros esa colina y mandar la catapulta a la otra puede ser una decisión agresiva también. Los cambio para el siguiente, Siru. Quería... Uy, 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 Mr. Yo. Uy, 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 uy. Así pierde todos los arqueros ahí. Sí. Se la juega mucho Mr. Yo poniendo los arqueros. Está corriendo riesgos que no debería correr. Buen tiro de catapulta arriba de la colina. Terminó perdiendo la catapulta él igual. Pero va a perder algunos arqueros por ahí. Mr. Yo tiene que tener cuidado. Sí, Zupi ha hecho mal en perder todos los arqueros porque no tiene forma de defenderlos. Buena micro, buen split ahí por parte de Mr. Yo. Aunque recibe un poquito de daño, pierde la arieta y pierde una arquería. Zupi, vamos a ver, porque la colina esa va a ser complicada de recuperar. Sin duda. Y vuelvo a frizar. Colocó los dos talleres maquinarias de asedio y solo está produciendo de uno desde que los colocó. La verdad me pareció una inversión algo rara. Me hubiera gustado, por ejemplo, ver la universidad o algo por el estilo. Ah, que se han cambiado los colores. Perdonad. ¿Cómo se han cambiado los colores? ¿Qué edad? No se ha cambiado. ¿Ah, sí? O lo dejo así. Pero así se va a liar la gente ahora que veo. Bueno, vamos a ver entonces a Mr. Yo que le rompe una catapulta a Zupi. Mr. Yo colocó doble establo. Me parece que es una decisión acertada dentro de todo porque tiene ese oro muy desprotegido. Tiene solamente una torre con tres, cuatro jinetes. Me parece que podría hacer mucho, mucho daño. Así que vamos a ver si consigue hacer el daño que quiera hacer. Me gustó también que mandó a los arqueros a matar a los pesqueros por la parte izquierda del mapa. Bastante bien jugado por Mr. Yo. Sí, está matando a los pesqueros ahora a Zupi. Aunque bueno, ya la pesca esa no es tan óptima. Pero bueno, siempre sin ayudar. Vemos el castillo por parte de Zupi que quiere proteger ese oro y lo necesita. Mr. Yo no lo ve. Ah, sí lo ve, sí lo ve, sí lo ve. Peligroso. Tiene muchos arqueros por ahí. Tiene también la catapulta. Tiene dos catapultas para defenderlo. Zupi manda al jinetes arriba de la colina. En este momento... ¡Uy! Una... ¡Oh! Se lo paraba, se lo paraba. Tenía tres catapultas Mr. Yo y con todos esos arqueros no tenía muchos alienos y GG. Mr. Yo, que he leído muy bien el mapa, ha sabido explotar... Ha sabido explotar los oros de Zupi. Y yo creo que... No sé qué decirte. No sé en qué exactamente ha fallado Zupi. Porque... Si hubiese clicado... Esos 20 segundos... Que ha subido Mr. Yo antes a Castillos... Ha sido clave. Porque si hubiese subido Zupi esos 20 segundos, Zupi nunca hubiese abandonado la colina. Con los arqueros. ¿Verdad? Y podría haber metido el taller ahí en vez de meterlo en la base. Entonces ya hubiese tenido mucha más presencia en esa colina. Esa colina era muy importante. Muy importante. De hecho, no lo podemos culpar tanto a Zupi. Porque tenía un mapa de terror. Por lo menos, a mi gusto, era un mapa muy feo. Tenía encima la torre... No sé si la ves, pero... La colocó atrás del oro. Me hubiera gustado quizás adelante o al menos en alguna posición donde pueda defender realmente a los aldeanos. De cualquier catapulta, de cualquier arquero. Y bueno, terminó perdiendo el control del oro. Eso ya es un problema grande. Muchos aldeanos parados. Es un problema también. No aprovechó tampoco el bonus... El bonus no. La opción de poder meter el galo de incendiaria para poder raidear la P. Que podría haber explorado un poco más esa área. Colocar algún dock más. Quizás sacar algún busto económico por ahí. Sí, de acuerdo. Te vas a echar un vistazo a los logros. Militar, mucho mejor para Mr. Yoka. Mata un montón de arqueros. Economía, comida mejor para Zupi. Pero madera y oro, que era lo importante ahí. Porque era lo que estaban sacando. Eran catapultas y arqueros. Mucho mejor para Mr. Yoka. Además, consiguió mejores intercambios. Y se ha notado al final. GG y vamos a ver cuál es la siguiente partida.